Y si no es suficiente aún, vamos a mostrar más en próxima conferencia al respecto. Y vaya cosa vamos a mostrar. Pero mientras, mirad esto. Josefo menciona que fue probablemente en el pináculo del templo donde Satanás le dijo a Jesús que saltara. En Mateo 4 todavía puede ser visto hoy, exceptuando la torre que estaba en el borde en la orilla sudeste del monte del templo. En Antigüedades, Josefo escribe, esta columnata merece ser mencionada más que cualquier otra bajo el sol. Porque aunque el valle era muy profundo y su fondo no podía ser visto, si uno miraba desde arriba a lo profundo, esta gran elevación mucho más vasta de la columnata estuvo a esa altura. Hasta tal punto que si alguien miraba hacia abajo desde la cumbre de las almenas o desde ambas alturas, se mareaba, aunque su mirada no podía llegar a tan inmensa profundidad. Aunque el valle de Bajo es actualmente más alto de lo que eran los tiempos antiguos, la distancia desde la parte superior del muro hasta el valle es todavía inmensa. Agregue la torre en la antigua profundidad del valle y la descripción de Josefo y Mateo 4 es muy apropiada. En Lucas 19, del 42 al 44, Jesús predijo la destrucción del templo. Cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo, había debajo una inmensa profundidad más de lo que es ahora si vamos a ese lugar. Y además estaba más arriba, arriba de todo, que era el pináculo, ese lugar piramidal, esa forma. Y allí lleva Satanás a Jesús, como diciéndole el que esto es lo máximo, este es el trono de Dios, la parte ya, el clímax, lo más alto, la cumbre. Pues échate abajo, échate abajo, que los ángeles te van a rescatar para que no te hagas nada. ¿Y accedió Cristo a todo esto? Ya hemos visto que no. El pináculo del templo probablemente era aquella parte del templo conocida como el Pórtico Real de Herodes, que sobresalía encima del valle o barranco de Cedrón y tenía una profundidad de 450 pies. Una vez y media el largo de una cancha de fútbol, de un campo de fútbol. Es mucho, ¿eh? José fue el historiador judío que vivió en el primer siglo después de Cristo, redactó la siguiente descripción de este pináculo. Era la obra más admirable que se haya visto bajo el sol. Tenía tanta profundidad la barranca que si alguien se inclinaba a mirar no lograba ver el fondo. Sin embargo, Herodes construyó sobre el borde mismo un pórtico de dimensiones inmensas, de tal modo que si alguien trataba desde lo alto del techo de sondear esta doble profundidad, sentía vértigo sin lograr medir con la vista la profundidad del abismo. Por tanto, si esto estaba arriba de todo del templo, era la simbología, una vez más, de lo que hay arriba en el cielo. Como arriba, es abajo. Y Satanás pretendía que Cristo, que Jesús, dejase de dominar lo todo desde el centro de poder y lo tentó en esa forma para que mostrara su divinidad en cierto momento y hacer sucumbir así a toda la raza humana. Si Jesús caía, no había salvación. Satanás siempre intentando destruir las cosas de Dios. Aquí tenéis la imagen en la actualidad. Antes era mucho más profundo. Y ya veis que la altura es considerable. Pues imaginaos todo eso con un pináculo además arriba. Como es arriba, es abajo. Mateo 6, 9 y 10. Esto lo conocemos de sobras, ha estado allí dos mil años y no nos damos cuenta a veces de los textos. Las palabras de Jesús en el famoso Padre Nuestro. Vosotros, pues, oraréis así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como es arriba, es abajo. Cuando la masonería ha solto esa famosa frase, no está haciendo otra cosa, una vez más, las cosas satánicas, que copiar lo que Dios ya nos ha dicho. Lo de Dios está arriba en los cielos, pero tiene su reflejo en la tierra. ¿Y qué ha intentado hacer Satanás? Continuamente copiando lo mismo, pero dándose el crédito a él. Él como si fuera Dios. Mirad, sino estos dos textos. Salmo 97, versículos 1 y 2. Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicios son el cimiento de su trono. Hemos puesto la imagen de la nebulosa de Orión para una vez más darnos cuenta de que este texto nos está diciendo lo mismo. Jehová reina, regocíjese la tierra. Jehová reina en el cielo, pero también, ¿dónde? En la tierra. Pero, ¿qué nos dice? Nubes y oscuridad alrededor de él. ¿Nubes y oscuridad alrededor de Dios? ¿Cómo puede ser esto del trono de Dios? Si dice que allí hay justicia y juicio porque son el cimiento de su trono. ¿Cómo puede haber nubes y oscuridad? Pues ya lo veis, ¿por qué? Porque donde está la nebulosa de Orión hay la luz donde está él, pero el resto, ¿qué es? La oscuridad del firmamento. Allí está el trono de Dios. Pero una vez más nos está diciendo, como es arriba, es abajo. Eso lo dicen los masones, esas son sus palabras. Pero en el fondo, el contenido es este. Dios nos está diciendo, todo lo que he hecho arriba, también es abajo. Y mi poder está en el cielo, pero también está en la tierra. Soy Dios en el cielo y soy Dios en la tierra. Y esto es lo que Satanás no puede soportar. Y en Éxodo 20, versículos 21 y 22, aparecen estas palabras. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Démonos cuenta que cuando Dios desciende a dar los diez mandamientos a Moisés, que es en esta foto que veis a la derecha, donde Ron Wyatt precisamente encontró el lugar donde se le dieron los diez mandamientos a Moisés, por Dios, que quemó toda esa cumbre, ya lo veis, lo negro que llega a estar, ¿no? Esa cumbre, el pináculo de esa montaña, como está quemada. Fue por la gloria de Dios, la potencia de Dios, la luz de Dios, la energía de Dios. Y cómo puede ser, si venía con esa luz, con esa energía, cómo puede ser que se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Pues una vez más, por lo mismo. Porque alrededor de eso había la oscuridad del firmamento. Dios venía en luz, pero allí había esa oscuridad alrededor, igual que en Orión. Los mandamientos de Dios surgen del carácter de Dios en Orión. Luz rodeada de esa oscuridad del firmamento. Cuando vino a la Tierra hizo exactamente lo mismo. Una vez más. Y por si fuera poco, si vimos los plagios de Satanás intentando copiar Orión en la Tierra con las pirámides en distintos lugares, etc. Una vez, hace mucho, mostramos en una conferencia, cómo un arqueólogo, viendo las imágenes por satélite, encontró cómo desde arriba se veían cómo las montañas, la división entre ellas de las montañas, precisamente, que formaban esos relieves que quedan oscuros cuando se ve en una toma aérea entre montaña y montaña. Formaban letras hebreas. Y letras hebreas que nos ponían un nombre. Betel. Pero no era el único lugar, sino que aún hay más. Y aquí las tenéis. En una, ya lo veis en el recuadro de la izquierda, Efraín. Luego a la derecha, Hashem. Luego, luz, Betel. Y arriba, otra más. ¿Qué más podemos querer? ¿Qué más podemos pedir? ¿No vemos la mano de Dios en esto? ¿No vemos cómo Satanás ha intentado una vez más coger todo lo que Dios hace para dar su identidad en la Tierra, de que todo le pertenece, haciendo este milagro en las montañas, que esto, hombre, no es capaz de hacer? ¿Y Satanás que ha intentado copiar donde está el trono de Dios las constelaciones de Orión y demás en la Tierra para hacerse pasar por Dios? Los plagios de Satanás. Y después de ver estas cosas, estas impresionantes imágenes que no dejan duda de lo que Dios ha hecho, aún vamos a seguir dudando de su palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!